Un lugar llamado cielo. El título de mensaje es Un lugar llamado cielo. El cielo, la palabra misma impunde paz a nuestras almas. Este mundo lleno de problemas no ofrece nada para los hijos de Dios. No nos da paz, no nos da gozo, ni compañerismo. Nos da nada excepto tristeza, dolor, decepción y muerte. Ah, pero qué tremendo es escuchar y hablar del cielo. Ahora voy a dar un esquema brevemente de lo que es el cielo, cómo es que el creyente va a poder experimentar el proceso de llegar al cielo. En primer lugar, el ser humano nace en la tierra y el creyente se salva por fe. Los muertos en Cristo van directamente a la presencia de Cristo, o sea, donde está Cristo. Cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo van a resucitar y desde el cielo van a tomar sus cuerpos. Ahora, los que permanezcamos vivos, seremos transformados y estaremos finalmente juntos para siempre con el Señor. Los salvos van a morar en la tierra con Cristo después por mil años y después del milenio vamos a estar en un lugar llamado la Nueva Jerusalén. Esa es la tierra actual, esta va a ser destruida. Dios va a crear nuevos cielos, nueva tierra y establecerá una nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén. En este lugar, quizás es un planeta en el aire suspendido. No tengo yo, verdad, una certeza, no puedo ser dogmático acerca de ello. Pero los cristianos van a morar para siempre en esta ciudad celestial llamada Jerusalén. Vamos a contestar unas preguntas que tienen que ver con el cielo. La primera pregunta que vamos a contestar, usted lo puede ver ahí en su bosquejo, es ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Ahora, escuche, el cielo no es una condición o un estado mental. La verdad es que el cielo no se puede describir y la presencia misma de Dios está en el cielo. Hubo un hombre, y en la Biblia, lo vamos a ver enseguida, que él fue al cielo, pero no se le permitió contarnos acerca del cielo. Ahora, yo no sé de usted, pero llegar al cielo, o estar en la presencia de Dios, es algo que no comprendemos ni entendemos. Hay gente que ahorita está en el cielo, yo creo que si ellos supieran la grandeza y la bendición del cielo, quisieran haber estado allá mucho más antes. Usted y yo no queremos ir al cielo, Taún. Aún queremos permanecer aquí en la tierra. Aún queremos permanecer con nuestros seres queridos aquí. Pero la verdad es que el cielo es un lugar que no se puede describir humanamente hablando, pero el cielo, escriba letra, es un lugar real. Es un lugar real. Vuelvo a repetir, no es un estado mental, o no es una condición que dice, me siento en el cielo. A veces, cuando están dos enamorados, dice, bajaste del cielo, mi ángel. Y esas expresiones para hablar de romance. Bueno, el cielo no es un estado emocional, y no es un estado mental tampoco. O sea, que es un lugar real. En 2 Corintios 12, del 2 al 4, dice, Cuando estudiamos la Biblia, y no voy a dar mucho detalle, la Biblia habla de tres cielos. El primer cielo es donde las aves vuelan, y hay muchos pasajes que describen ese cielo. Después vemos el segundo cielo, que es donde está el sol, la luna y las estrellas. Y este pasaje habla del tercer cielo, que es la morada de Dios. Alguien dijo esto, usted puede ver el primer cielo en el día, puede ver el segundo cielo de noche, pero solamente por fe puede ver el tercer cielo. Tercer cielo es el paraíso donde está el Señor. Ahora mire, el cielo es un lugar real, como ya mencionamos. Según el Corintios 5, 1, dice así, Pues sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. ¿Dónde está esta? Eterna. ¿Dónde? En los cielos. Hay personas que no creen que existe un lugar donde el creyente va, dice, el hombre va a morar en la tierra para siempre. Pero este pasaje, ¿qué dice? ¿Dónde está esta morada? Está en los cielos. Es una morada eterna. En Hebreos 2, 10, nos dice la iglesia de esta manera, Porque convenía a aquel, por cuyas causas son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde dice ahí? A la gloria, no te es otro nombre para el cielo, perfeccionase por aflicción al autor de salvación de Dios. El Señor lleva a sus hijos a un lugar real, y aquí se llama, ¿cómo? La gloria. La gloria, la presencia misma del Señor. En Juan 14, 2, nos dice que la casa de Dios es un lugar real. Dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en Hebreos 12, 22, nos habla de la ciudad celestial, que es un lugar también real. Dice, sino que os habéis acercado, noté, al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles. Ahora, no creo que vamos a tomar el tiempo hoy para explicar todos los detalles de lo que es esta ciudad, el monte de Sion, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, o la esposa del Cordero, pero le voy a dar nada más unas imágenes e ideas que podemos tener en cuanto a ese lugar. La Biblia nos describe que es en forma de un cubo, o un cuadro. Ahora, este es un cuadro de 1,500 pies de alto, 1,500 pies de ancho. Entonces, mire, para que nos demos la idea, perdón, así es como se podrá observar o mirar si estuviera en la tierra. Si usted conoce el mapa de Estados Unidos, esto es lo que abarca, es una ciudad enorme. La gente dice, ¿cómo va a caber tanta gente en ese lugar? Bueno, si usted sabe, en el gran cañón aquí de Estados Unidos, caben todos los seres humanos que están en la tierra, los 8,000 millones de personas. Entonces, esto abarca mucho más que eso. Y será una ciudad suspendida quizás en el aire, no sé, o será un planeta solo. No hay mar, no hay océano. Es una ciudad donde el Señor Jesucristo es la fuente de luz. Jesús y Jesucristo mismo estará en ese lugar. Es un lugar real. Regrese ahí, por favor, a su bosquejo. Vemos la ubicación del cielo. La ubicación del cielo. ¿Dónde está el cielo? Hay muchos pasajes que hablan del cielo de estar arriba. Como hablamos del tercer cielo, Jesucristo mismo dice que Él levantó sus ojos al cielo. En Juan 17, 1. Estamos ahí. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos, ¿a dónde dice ahí? Al cielo. Al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, vemos que el cielo está ahí arriba. Ahora, dicen que el infierno está ¿a dónde? Allá abajo. En otra ocasión aprenderemos sobre eso. Pero la Biblia muchas veces menciona la dirección del cielo hacia arriba. El tercer cielo. Ahora, ¿podré yo llegar al tercer cielo en una nave espacial que haga Tesla o algo así? No. Yo creo que no. Yo tengo mis sospechas de todo a veces lo que presentan en los medios. Por ejemplo, de algunos telescopios. Yo escuché a un científico hace años decir, para poder ver bien así la superficie de Pluto, necesitas un telescopio del tamaño de Texas. Del tamaño de todo el estado de Texas. Pero ahora, con todo este asunto de ovnis y la gente está hablando, hasta mejores imágenes aparecen que nuestras imágenes de seguridad que tenemos aquí. Yo no comprendo eso. Tengo yo mis sospechas que el mundo, el espacio esté tan grande como lo presentan. A veces que es tan enorme que durará mil años nada más para salir de nuestro sistema solar. Y digo, ¿cómo saben? ¿Quién sabe cómo lo saben? Pero una cosa sé es que el cielo es un lugar real, que está más allá del espacio quizá. Y es un lugar, no un estado de mente, es un lugar, una ubicación física. Un lugar donde estaremos con el Señor. La primera pregunta que contestamos es, ¿qué es el cielo? La segunda pregunta que vamos a contestar es, ¿qué significa la muerte para el cristiano? Cuando un cristiano muere, ¿qué sucede con él? Y me refiero yo, cristiano, aquel que ha recibido a Cristo, aquel que ha puesto su confianza en el Señor. No una persona nada más que se llama cristiana o asiste a una iglesia cristiana. Una persona que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma y tiene la certeza y seguridad que va a ir al cielo. Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que presentes en el cuerpo es estar ausente del Señor. O sea, que si usted está aquí en su cuerpo terrenal, significa que no está en el cielo. Obvio, ¿no? 1 Corintios 5, 6 dice así, que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto, que estamos en el cuerpo, estamos, ¿qué le dice? Ausentes del Señor. Ahora recuerde, ¿dónde está el Señor? El Señor está en el cielo. Entonces, si yo estoy aquí en la tierra, significa que no estoy con Él, porque Él está en el cielo. Por lo tanto, dice letra B, ausentes en el cuerpo, o sea, muertos ya, no estoy en mi cuerpo, es estar en la presencia de Dios. Según el Corintios 5, 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿y qué dice el final ahí? Y presentes al Señor. Nota que Pablo dice, yo quiero estar ausente. Ahora, ¿por qué es que Pablo suena como que se quiere morir? Filipenses 1, 23 dice, porque de ambas cosas estoy estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, ¿qué dice? Muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí está este dilema, aunque creemos en el cielo, no queremos irnos al cielo porque estamos aún para servir a otros. tenemos familiares, tenemos hermanos en Cristo y no queremos dejarlos sin nuestra ayuda. Pablo dice, yo quisiera ya estar con Cristo, es mucho mejor estar con el Señor que estar en la tierra, pero a causa del ministerio y la ayuda que yo les puedo dar a ustedes, Filipense, dice, pues yo no sé qué escoger. Ahora imagínense, Pablo pudo ver el cielo. O sea, le vuelvo a repetir, pero usted y yo no nos imaginamos cómo es el cielo. La Biblia nos dice más de lo que no hay en el cielo que lo que hay en el cielo. Y una persona que vio el cielo, él quiere estar ahí. Y es por eso que cuando leemos a Pablo, no es que Pablo está pensando en suicidarse, como me han dicho algunos islámicos, algunos hindúes se han burlado hasta de nosotros. Si ustedes verdaderamente creen en el cielo, ¿por qué no se matan? Es que humanamente no comprendemos la grandeza del cielo y número dos, aún tenemos cosas que hacer aquí en la tierra. El Señor nos mandó a hacer luz, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, a crear nuestras familias. Entonces la gente, el mundo, aún necesita que haya creyentes aquí. Por eso no nos matamos como aquellos que se burlan de nosotros. Pero bueno, estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios y este es un transporte instantáneo, escriba ahí, es un transporte instantáneo. Todos estos textos que estamos leyendo claramente enseñan o dicen que cuando un cristiano muere, su alma es inmediatamente transformada, perdón, transportada a la presencia de Cristo. Dicen algunos que muere, que duerme, hablan del sueño del alma. Aquellas personas dicen que una persona muere, se duerme su alma y va a ser despertada hasta el fin del siglo para ser juzgada, va a recibir vida eterna o va a ser lanzado a un lago de fuego que también dicen que es el lago de fuego, es momentáneo, o sea, es un fuego que te consume y ahí te mueres para no existir jamás. Lo cual yo no entiendo qué chiste tiene, ¿verdad? La Biblia habla, obviamente, de un estado eterno. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando muero? ¿Si en verdad voy a dormir? Porque la Biblia dice que durmió. ¿O no dice así la Biblia? Pero usted y yo sabemos qué fue lo que durmió. ¿Qué durmió? Su cuerpo. El alma no duerme, el cuerpo duerme y un día el cuerpo va a ser despertado. Y vamos a ver algunos pasajes donde dice la Biblia que la gente que cree en el Señor está viva, no ha muerto. Los creyentes, por ejemplo, en Apocalipsis que fueron asesinados y los que estaban esperando la resurrección, miren Apocalipsis 6.11, estamos ahí. Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí hay personas que murieron pero tienen conciencia, murieron y están esperando. Entonces, ¿esta gente está dormida? No. Es más, Jesucristo mismo cuando habló de Abraham, de Isaac y de Jacob dijo, yo no soy Dios de muertos sino de vivos. En Lucas 16.22 vemos aquí a Lázaro siendo transportado inmediatamente al paraíso. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, en ese mismo momento cuando él murió él fue al paraíso donde estaba el cielo mismo. Ahora también el hombre que estaba en la cruz Jesucristo le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. Lázaro estaba consciente Lázaro tenía memoria Lázaro podía ser consolado y el rico también tenía conciencia él podía recordar él podía hablar y él podía sentir estaban dormidos y si el ladrón en la cruz no podía saber o sentir que iba a estar en el paraíso entonces no tenía ningún chiste que el Señor le dijera que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay quienes van a torcer mueven la coma donde dicen te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso un día pero te lo digo hoy pero no es así no podemos torcer la biblia y a nuestra manera tenemos que ver todos estos contextos pasajes no los podemos ignorar estas escrituras entonces descubren la mentira de algunas conocidas como el purgatorio un lugar donde la gente va a purgarse ahí le dice claramente que cuando una persona muere instantáneamente o va al cielo o instantáneamente va al infierno no hay un término medio usted puede leer la biblia de pasta a pasta 66 libros que tenemos aquí no hay ni una mención ahora dicen algunos están en la apócrifas los libros oscuros o de secretos bueno ni ahí aparece tampoco ahí aluden a una historia de oraron por los muertos pero eso no da nada de entendimiento enseñanza fundamental que existe un lugar donde la persona está siendo purgada y limpiada de sus pecados no la realidad es que el creyente recibe al señor y cuando muere está presente con Cristo porque algunos también enseñan bueno todos vamos a ir al purgatorio bueno los que mueren en la gracia de la iglesia católica en otras palabras como yo nunca fui católico yo soy cuarta generación creyente mis padres nunca me llevaron ni asistimos a una iglesia católica no fuimos bautizados ni recibimos ni una enseñanza yo quedo completamente fuera de esa bendición y solamente los que mueren en la gracia de lo que es la iglesia tradicional pueden ir al purgatorio pero no es lo que la enseña la biblia enseña ahí la dice otra cosa ausente en el cuerpo es están conmigo o no están conmigo ausente en el cuerpo presente al señor para todos o solamente los que creen para los que creen la muerte no es más que la graduación entonces a la gloria junto con los millones de creyentes que han partido a su hogar antes que usted usted puede leer salvo 23 4 dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento aún en nuestra muerte el señor está con nosotros tampoco existe lo que se llama el sueño de las almas una persona duerme y un día va a ser despertado del polvo para poder ser juzgado que va a ser despertado el cuerpo no el alma el cuerpo eso también significa que no existe la reencarnación es la reencarnación la enseñanza de que usted muere y usted se va a reencarnar en otro ser en otro animal otra persona los hindúes enseñan eso y consideran ciertos animales sagrados porque la reencarnación para ellos es algo real la vaca por ejemplo es un animal considerado sagrado no comen vaca bueno la mayoría no comen res imagínense no comer un sirloin que tremendo bendición para nosotros ahí le dice si se mueve pero dicen ellos es que y también me parece gracioso a la vez un poco confuso yo he hablado con hindúes y si ustedes pero porque ustedes maltratan al ser viviente más que el animal ustedes tratan bien a este animal pasa una vaca y todo el tráfico se detiene está pasando una vaca pero esa vaca quien es o quien era bueno quizás es un familiar una persona que nosotros conocíamos si es vaca significa que fue mala persona no porque ellos creen que el que nació en el barrio de la india él era malo por eso es pobre por eso no tiene nada pero ve la contradicción yo prefiero ver si existiera reencarnarme en un ser humano pobre que una vaca pero no cuadra a veces sus enseñanzas ni con la lógica pero bíblicamente no hay reencarnación nadie se reencarna y vuelve a nacer y nacer otra vez la persona muere una sola vez y después de esto dice la Biblia existe un juicio la primera pregunta que contestamos es que es el cielo la segunda pregunta es que significa la muerte para el cristiano la tercera pregunta es nos conoceremos en el cielo aquellos que estén en la presencia de Dios se van a conocer nos vamos a conocer la Biblia indica que si vamos a reconocernos en el cielo y vamos a reconocer a nuestros seres queridos y a nuestros amigos ahora miren en el cielo todos tendremos un cuerpo glorificado o tendremos cuerpos glorificados si usted quiere anotar 1 Corintios 15 35 al 53 usted va a aprender ahí va a poder ver una explicación de lo que es el cuerpo glorificado recuerde morimos nuestra alma se va a la presencia de Dios y un día nuestro cuerpo va a ser despertado el creyente va a recibir lo que la Biblia llama un cuerpo glorificado ahora si usted y yo permanecemos vivos aquí en la tierra y el Señor viene en su segunda avenida entonces usted va a ser transformado dice la Biblia va a ser arrebatado y yo imagino instantáneamente en ese en ese segundo que usted es arrebatado usted recibe un cuerpo glorificado ahora vamos a ver las características del cuerpo glorificado para que usted se dé cuenta como será este cuerpo en primer lugar vemos que fue reconocible en Juan 20 20 dice y cuando les hubo dicho esto le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron que dice ahí viendo al Señor note que en las manos del Señor habían las cicatrices estaba ahí en su costado entonces ellos pudieron reconocerle mis hijas me preguntaron a mí que si yo iba a ser su papá en el cielo dije en el cielo hasta aquí llegaste hija yo ya no soy tu papá en el cielo yo ya no voy a ser básicamente nada de ti en el cielo se soltaron un llanto hermanos un llanto pero como como no vas a ser mi papá y andaban llorando yo sé que he sido bueno con ustedes pero la verdad es que en el cielo nos vamos a reconocer pero no va a haber relación es más no va a tener su esposa ya no sé si es algo bueno para usted o algo malo para usted pero la verdad es que dice la Biblia que en el cielo no se dan en casamiento como los ángeles entonces en el cielo ya usted queda quedamos libres del vínculo del matrimonio me decía un hermano que él un pastor escuché predicar perdón que él ama tanto su esposa que quizás aunque no sea su esposa será su mejor amiga en el cielo quien sabe no sé si lo dijo nada más para ser romántico verdad pero la verdad es que ya no habrá amistades perdón relaciones de esa manera ya no vamos a decir él es mi papá él es mi mamá es mi hermana podemos decir fue mi padre fue mi madre o fue mi esposa en la tierra pero nos vamos a reconocer si si vamos a poder reconocernos en Juan 20-27 vemos que el cuerpo de Cristo podía ser tocado luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente entonces aquí le está diciendo Tomás que le toque y él pudo palparlo ahora la pregunta es esta algunas personas a veces aluden que en el cielo el cuerpo va a tener carne y hueso y no sangre pero la verdad es que la Biblia no nos dice nada de eso no nos indica que en el cielo no va a haber sangre a veces dicen que es que la sangre tiene corrupción bueno la carne también tiene corrupción dice carne y sangre no heredarán el cielo pero tenemos carne nueva quizás habrá será una sangre celestial no sé pero no podemos decir con certeza que no hay sangre en este cuerpo número en seguida hechos 1-3 puede comunicarse nota aquí Jesús ya ha resucitado dice a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndose durante 40 días y que dice después y hablándoles acerca del reino de Dios entonces él podía hablar podía comunicarse con ellos este cuerpo no tenía limitación física note en Juan 20-19 que él entró a un lugar estando las puertas cerradas cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio por miedo a los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros ahora aquí es donde van a decir algunos que el cuerpo de Cristo era espíritu pero no podemos ignorar lo que acabamos de leer que era palpable que lo podían tocar que él dijo yo tengo carne tengo huesos no podemos ignorar eso entonces cual es la conclusión porque es que de repente apareció en medio de ellos estaban las puertas cerradas y le dice y estaban ahí los discípulos y de repente usted imagina si está sentado de repente Jesús aparece aquí wow es Jesús y lo reconocieron y lo tocaron y después en otra ocasión se desaparece mire ahí en Lucas 24 31 entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él que dice ahí se desapareció de su vista o sea este es un cuerpo que se puede tocar con carne y hueso y esa sangre y hasta puede comer si usted lee Lucas 24 36 y 43 puede comer pero no está limitado no tiene límites físicos puede moverse se puede transportarse eso es el estado del cuerpo glorificado ahora ese es el cuerpo de Jesús significa que nosotros vamos también a recibir este cuerpo bueno mire filipenses letra c debe decir y nuestro cuerpo será transformado a uno igual que el de él filipenses 3 21 dice el cual transformará al cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas el señor dice que nuestro cuerpo será como el cuerpo de él que vimos el cuerpo del señor jesucristo fue reconocible pudo ser tocado pudo comunicarse tuvo limitaciones físicas y pudo comer imagínense yo escuché de unas personas que están tratando de inventar una píldora que puede usted comer todo lo que usted quiera y no va a subir de peso que imagínese que tremendo sería eso no no pagaría usted por eso nada más el domingo pero mire en el cielo vamos a poder comer ingerir y que va a pasar con esa comida quien sabe no me importa lo que me importa es que voy a comer la Biblia no nos dice pero vamos a poder comer y este cuerpo que dice la Biblia que él tenía Jesús así será el nuestro también mire 1 Juan 3.2 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste note seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es seremos igual que nuestro cuerpo será como el de Jesús entonces que significa que es el cielo que significa la muerte para el cristiano y contestamos nos reconoceremos o conoceremos en el cielo vamos a ver número 4 la cuarta pregunta es quien habitará en el cielo quien habitará en el cielo y para ello pido que me acompañe Hebreos 12 en su Biblia Hebreos 12 versículo 22 al 24 quien va a habitar en el cielo recuerde vamos a morar en el cielo nuestro hogar está en los cielos no va a ser aquí en la tierra mencioné al inicio habrá un milenio y muchos confunden el milenio con el estado eterno aquí en la tierra pero la Biblia claramente dice que el mundo va a ser desecho todos los elementos se van a deshacer no va a quedar nada aquí todo va a ser desaparecido entonces quien va a habitar en este lugar bueno recuerde es una ciudad Hebreos 12 22 estamos ahí dice sino que os habéis acercado al monte de Sion la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel note aquí los moradores la ciudad del Dios vivo millares de ángeles la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos de Dios el juez justo la Biblia habla acerca de una ciudadanía y este habla de los residentes que viven ahí en la tierra en primer lugar escriba Dios y sus ángeles va a estar Dios y sus ángeles van a estar en el cielo el Padre va a estar en el cielo dice la ciudad del Dios vivo el juez justo en Juan 14.2 dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay entonces es la casa de Dios Dios mora en el cielo dice la isla también que el Cordero de Dios el Hijo está en el cielo Apocalipsis 22.1 dice después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero el Cordero de Dios no solo es un ocupante del cielo sino que es la misma fuente la fortaleza y el centro del cielo sin la cual no podría haber un cielo la luz del cielo es el rostro de Jesús dice la Biblia el gozo del cielo es la presencia de Jesús la canción del cielo es el nombre de Jesús el tema del cielo es la obra de Jesús y la plenitud del cielo es la persona de Jesús la gente nos dice que vamos a hacer en el cielo y se les da una idea que el cielo va a ser muy aburrido yo he visto algunas imágenes donde la gente está tocando una arpita y están ahí sobre una nube y piensan que eso es el cielo que vamos a hacer en el cielo la vida en verdad no nos deja no nos da tanta descripción de lo que vamos a hacer en el cielo pero si nos dice que estaremos alabando a Dios me dijo un muchacho a mi si había videojuegos en el cielo dije perdón videojuegos va a haber videojuegos a mi me gustan mucho los videojuegos le dije no va a haber videojuegos en el cielo me dijo entonces no quiero ir dije sabes que en el infierno tampoco hay videojuegos yo prefiero ir a un cielo donde no hay videojuegos que un infierno donde si hay videojuegos aunque no hay tampoco videojuegos en el infierno a veces la gente tiene sus ideas absurdas y no tienen ni la menor idea lo que vamos a sentir en el cielo yo imagino que estar en la presencia de Dios la Biblia siempre dice estoy maravillado en la presencia de Dios usted se ha maravillado alguna vez aquí en la tierra de algo que Dios ha hecho de la presencia de Dios imagínese ahora estar en la mera presencia de Dios yo creo que estaremos con esa maravilla por miles de años nada más estoy aquí no lo puedo creer con la boca abierta nada más en la presencia del Señor Jesucristo así de grande va a ser la presencia de Dios porque ahí va a estar el Cordero en Hebreos 12-22 donde estábamos leyendo dice la Biblia que serán los ángeles sino que habéis acercado al monte de Dios a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial dice a la compañía de muchos millares de ángeles miles y millones de ángeles quien más va a estar en el cielo bueno todos los salvos todos los salvos recuerde la palabra salvo significa ser librado del infierno y solamente los que han puesto su fe en Jesucristo han sido librados de la condenación entonces los salvos van a estar ahí Apocalipsis 21-24 dice la Biblia y las naciones que hubieron sido que dice salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella por eso dice Filipenses 3-20 más nuestra ciudadanía está en los cielos que bendición es poder ser ciudadano de una gran nación terrenal tiene beneficios tiene acceso especialmente si usted tiene doble ciudadanía por ejemplo mi caso sería americana y mexicana como americano tengo acceso a casi la mayor parte del mundo y como mexicano tengo acceso a donde los americanos no pueden ir como a Cuba por ejemplo o a Rusia quizás yo si voy a Rusia no importa lo que está pasando allá pero la verdad es que aunque tengamos acceso y tengamos beneficios de ser ciudadanos de una gran nación terrenal no se compara a ser ciudadano del cielo por eso yo le digo confórmese con esa ciudadanía es lo más importante lo más grandioso quisiéramos que todos tuviéramos acceso y tengiéramos bendición de poder ser parte de una nación pero si no es así tenemos la ciudadanía en el cielo en Hebreos 2-10 dice porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionarse por aflicciones del autor de salvación de ellos todos los hijos de Dios irán al cielo ahora son todos hijos de Dios recuerden no todo ser humano es un hijo de Dios ahí le dicen Juan 1-12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios dice la idea que somos nacidos por fe a la familia de Dios somos renacidos por la fe para que una persona sea hijo de Dios tiene que creer en Jesucristo tiene que recibirle entonces si no es hijo de Dios que es es creación de Dios y si ha rechazado a Cristo y él aborrece al Señor se convierte en hijo del diablo o hijo de Belial como dice la Biblia pero no todos son hijos de Dios y el Señor va a llevar a todos sus hijos dice ahí a la gloria en Apocalipsis 21-27 quiero que vaya por favor la Biblia habla de aquellos que están inscritos en el libro de la vida dice solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero van a tener su parte la segunda parte estoy leyendo del pasaje solamente los que están inscritos en el libro del Cordero de la vida escuche este libro del Cordero no voy a entrar en detalles porque también tengo diferencias con otras posturas hay gente que dice que cuando crees tu nombre es escrito en el libro de la vida pero la verdad es que Moisés mencionó este libro David mencionó este libro y la vida dice que todos están en este libro cuando una persona le quita la Biblia entonces es borrado del libro de la vida cuando una persona rechaza al Señor se convierte en lo que se llama una mente reprobada es quitado del libro de la vida pero aquellos que recibimos en Cristo la promesa es que nunca seremos borrados de ese libro entonces este libro tiene los nombres de todos aquellos que estarán en el cielo si usted ha creído en Jesucristo usted lo ha recibido como salvador su nombre está escrito ahí en ese libro y usted y yo tendremos parte de esta gran ciudad la primera pregunta era que es el cielo la segunda es que significa la muerte para el cristiano número tres nos conoceremos en el cielo y número cuatro quien habitará en el cielo finalmente que faltará en el cielo que faltará en el cielo es tan glorioso y bendito que Dios usa negativos para describir el cielo para que sepamos lo que no es en el cielo no hay pecado vaya conmigo Apocalipsis 21 27 estaremos leyendo estos últimos versículos ahí en esta sección de Apocalipsis 21 en el cielo ya no hay pecado dice Apocalipsis 21 27 estamos ahí no entrará en ella ninguna cosa inmunda es el pecado o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del cordero el pecado ha llevado a este mundo a una prisión y ha provocado un dolor de aflicción sin fin y agradezcamos a Dios que en el cielo no habrá eso porque todo lo que es el resultado del pecado es toda la maldición y el dolor todo lo que vemos aquí en la tierra que causa tristeza aflicción es a causa del pecado y en el cielo no va a haber pecado letra B no hay maldición no hay maldición en Apocalipsis 22 3 dice no habrá más maldición y el trono de Dios y el cordero estará en ella y sus siervos le servirán la maldición habla obviamente del mal que viene sobre una persona algo que sucede como reacción como resultado del pecado una maldad y en el cielo no habrá maldición letra C no hay llanto no hay llanto el versículo 4 nos dice de esta manera enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor o escuché hay gente que va a decir como es posible que usted esté gozándose sabiendo que su ser querido está en el infierno ahora mire el Señor está en el cielo ahorita usted cree que el Señor tiene gozo en el cielo si el Señor está gozando obviamente el Señor tiene plenitud de gozo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo dice la Biblia entonces como es posible que el Señor no se esté lamentando por tantas personas que se han ido al infierno porque es que el Señor entonces puede permanecer con ese gozo o no porque ese es un atributo que Dios posee él tiene una manera de poder mantenerse en su santidad y él olvida él puede olvidar pero yo no creo que él va a olvidar a la gente sino que el Señor en su palabra nos muestra que él es él es la fuente de todo gozo explicarle a usted porque usted no va a estar triste en el cielo el Señor va a enjugar todas lágrimas dice la Biblia y vamos a ser como él nuestra comprensión no va a ser como aquí en la tierra la tenemos nos compadecemos hasta por los malvados no sabe cuánta gente ve un documental de un criminal y se está compadeciendo por el criminal ven una película de un narcotraficante y es tan pobrecito el narco se compadece o sea humanamente nos compadecemos por cualquier cosa cualquier persona hasta por un animal por un perrito un gatito pero cuando estemos en la presencia de Dios tendremos el todo el pleno conocimiento de él y vamos a poder gozarnos a pesar de lo que sucedió en el tiempo pasado letra D no hay dolor no hay dolor en el cielo en el mismo versículo 4 dice ahí ni dolor porque las primeras cosas pasaron no hay enfermedad sino una salud perfecta no hay hospitales con pacientes con dolores tormentosos no hay dolores de muelas no hay dolores de huesos no hay dolor de cabeza no va a haber fracturas ni trastornos no va a haber tumores ni cánceres en el cielo no habrá más dolor y no hay oscuridad versículo 5 dice no habrá más allá noche no tienen necesidad de luz de la lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos y letra E no hay muerte no hay muerte en Apocalipsis 21.4 dice enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá ya no habrá qué muerte en segunda de Timoteo 1.10 dice la isla pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio lo que le voy a leer ahorita no es no es no es teología no es doctrina simplemente un hombre al leer la Biblia tuvo un sueño y cuando llegó al cielo le preguntó al ángel ¿dónde están las cárceles y prisiones? el ángel le respondió no tenemos cárceles o prisiones porque aquí nadie peca ¿dónde están todos los hospitales? aquí no hay hospitales porque nadie se enferma ¿dónde están todos los asilos para los ancianos? no hay asilos para los ancianos porque aquí nadie envejece ¿dónde están todos los cemeterios? no hay cemeterios porque aquí nadie muere hay un hay una una poesía un canto que se llama oí de una tierra muy lejana este es un hermoso hogar del alma edificado por Jesús en lo alto donde nunca moriremos esta es una tierra donde no nos hacemos viejos en ese hermoso hogar nunca erraremos más estaremos en lo dulce en seguridad feliz alabanza al rey de la eternidad se canta esta es una tierra donde no morimos cuando nuestra obra aquí fenezca y la corona de la vida sea ganada y nuestros problemas y pruebas estén acabados toda nuestra aflicción terminará y nuestros nuestras voces se mezclarán con todos nuestros amados que partieron antes que nosotros alguien también dijo cielo dulce hogar en lo alto cielo tierra de paz y amor estoy tan feliz el cielo es real un lugar llamado cielo existe el cielo gracias a Dios que el cielo es real donde estaremos gozándonos para siempre en la presencia de Dios y mientras estamos aquí en la tierra entonces tenemos la dulce el dulce consuelo que lo que estamos pasando en esta tierra es simplemente momentáneo porque la presencia del cielo es por toda la eternidad Padre Santo te damos gracias Señor por el cielo gracias Señor también por tu palabra que nos ilumina y nos deja tener un pequeño entendimiento de lo que es el cielo gracias Señor porque hay una morada que tú estás preparando para nosotros una mansión celestial y rogamos Señor que mientras estamos aquí en la tierra Señor te sirvamos y estemos dispuestos Señor a hacer todo lo posible para avanzar tu reino y que otras personas conozcan de este hermoso lugar damos consuelo Señor porque sabemos que aquí en la tierra tendremos aflicción aquí en la tierra sufrimos dolemos y aquí en la tierra hay mucha decepción pero un día Señor en tu presencia reconocemos que tendremos esa plenitud de gozo y esa paz y ruego Padre Santo que tú nos des esta motivación y esperanza a pesar de que suframos aquí un día dejaremos de sufrir gracias Padre en el primer nombre de Cristo Jesús Amén